Sin cesar reclaman el pago de sus prestaciones laborales, los ex empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís que dicen que emplearán cualquier método que sea viable, como el de una marcha este jueves o en las calles de este municipio reclamando al alcalde Alex Díaz que pague lo que le corresponde por ley Nosotros hemos permanecido en los alrededores del Parque Duarte donde todos los días estamos aquí para que la autoridad municipal nos vea y a la vez esperando que siga el alcalde con los incumplimientos que ha tenido y que ha llevado por mucho tiempo A un año y cinco meses, usted ve que la mayoría de sus compañeros no han podido llevar el pan de cada día a su casa fruto de lo que dejaron de aporte a los tantos años de esfuerzo y sacrificio al servicio que ellos están Y ya nos hemos visto obligados a tener que hacer una marcha a partir de mañana para tal vez llamamos a la sensibilidad del alcalde ya que vemos que pasamos todos los tiempos sufriendo porque no tenemos trabajo Entonces, vamos a ver si así las autoridades de San Francisco de Macorí como son el PLD, el PRM, las religiones, los reformistas ven lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros lo que somos es un grupo de personas, trabajadores, que nos pensionaron, que nos cancelaron, perdón fue mala suerte, estamos en esta posición, no somos Madri Aire NTN, Robinson Polanco